Estoy a mi lado, porque lo único que digo es que yo supe durar tratando de no joder a nadie, pero quiero a todo el mundo. Cuando vuelva a casa seguramente me van a llamar de la gobernación también. Y yo no soy el que voto, el que voto son los ciudadanos, punto. Y bueno, esa es la única ventaja, ¿no? Me siento emocionado, o te crees que... No, 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 es lógico. Es lógico, trabajar, trabajar y trabajar, siempre. Yo no puedo entender que haya gente que vive sin trabajar, solamente molestando a los otros únicamente. Yo ayer estuve tomando el chame en la Universidad de Flores, y sigo trabajando, por eso me mantengo bastante bien. Y con la carta orgánica y esto que le escribí, esto y esto. Fíjese que lo voy a leer. Primero, cuando hicimos la carta orgánica, le escribí, detrás de su pulga pinta de señorito francés, el pechiquiloga es un campeón para la fuinta. Más desarrolla la cinta de su afán parlamentario, escondiendo en el armario un propósito evidente. Soñó con ser intendente, sueña con ser intendente, no será por el erario. Y después, en 1999, le escribí, se preparó y es capaz, soñó con ser intendente, y es alcalde presente, pero fue un sueño fugaz, porque ahora quiere más. Y como es un luchador, ¿quién le dice? A lo mejor, si trata bien el erario, podrá ser parlamentario, o tal vez gobernador. Por favor, sí, me dio un gusto. Me dio un gusto de homenajear a Polito, a quien conozco hace muchísimos años. Desde el 94. Desde el 94, y lo vi siempre un hombre apasionado por lo que hace, apasionado por la docencia, por la historia, y la verdad fue un amigo de esos que uno va cosechando en la vida, en el tránsito y la construcción de cosas que a uno le permiten unirse. Trabajamos junto con Polito en la carta orgánica, pero después siempre lo seguí en muchos de sus discursos, donde la provincia lo ha convocado, la municipalidad también, para hacer referencias históricas, porque es un gran docente, es un gran peronista, y es un amigo por sobre todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.